Sagitario, para Sagitario en estos momentos me dicen el amor y la prosperidad se manifiestan de una manera uff, buenísima. El amor está en su máxima expresión y como ese fuego buenísimo de Sagitario que lo que quiere es divertirse y vivir el momento, pero también con la pareja pueden salir buenas oportunidades que se van a conversar desde ahora para hacer algo donde esa pareja gane dinero. ¿Qué te voy a decir? Espérate en estos tiempos para hablar, para buscar detalles, para averiguar y luego de la primera quincena de octubre es que vas a consolidar tanto relaciones formales de pareja como relaciones formales dentro de esa parte profesional. Aquí me dicen que los temas de dinero tienden a mejorar muy bien para Sagitario, pero en la última parte del mes de octubre, así que todo lo de ahora es un abre bocas y nos cuentas los pollitos antes de nacer. Salen buenas cartas, pero debes tener un poco de paciencia, entendiendo que los tiempos se van a dar mes a mes y que en el último trimestre, pero se comienza desde ahora, es que vas a ver tanto el amor como el dinerito consolidado. Esencia de ámbar, splash de ámbar y de girasol son buenísimos para ti para que tanto el amor como la prosperidad se activen y comiences a sentir ese fuego encendiéndose desde ahora si eres del signo de Sagitario.